La libido es la primera fase de un proceso sexual, hay que tener deseo, hay que tener ganas de tener relaciones sexuales, hay que estimularse y excitarse y si no existe esta primera fase no va a haber elección, hablando de hombres, no va a haber posteriormente eyaculación y no se va a concluir en la fase final que sería el orgasmo. Si me tengo que centrar en esta primera fase, yo diría que casi es la más compleja porque la sexualidad es compleja en sí, pues ese deseo de tener relaciones sexuales va a ser multifactorial, es decir, muchas situaciones en nuestra vida van a hacer que tengamos ganas de tener relaciones sexuales y yo diría que muchas más van a hacer que en un momento determinado de la vida disminuya esa posibilidad de tener ese deseo sexual, desde razones puramente funcionales y orgánicas hasta razones emocionales y de relación con nuestra pareja. No suele ser la causa por la que acuden al urólogo con mayor frecuencia porque lo que le trae al urólogo dentro de esta esfera completa de la sexualidad es la disfunción eréctil, que es el heraldo de muchas enfermedades metabólicas, empiezan por ahí, pero sí que en la conversación tienes la obligación de incidir en la primera fase. Tenemos que empezar desde el principio. ¿Tiene usted deseo de tener relaciones sexuales? ¿Lo ha perdido? ¿Ha perdido las ganas con su pareja de tener este tipo de relaciones? Cuando esto lo exploramos, la mayoría de los pacientes a esta edad de la que estamos hablando reconocen que sí, otros no. Otros dicen tengo relaciones sexuales pero no puedo tenerlas y es el problema de erección. Si nos centramos en este momento en lo que es esa primera fase de la falta de deseo y como decía que es multifactorial, ¿qué es lo que el urólogo puede hacer o puede explorar? Pues las hormonas porque el elixir de la vida del varón está centrado en la testosterona y la líbido está basada en la testosterona. Entonces lo que hacemos es un estudio hormonal de determinar los niveles de testosterona en sangre y si estos están bajos los vamos a poder tratar. En la consulta del urólogo veremos que habrá una serie de situaciones en las que quizá no está indicado pero siempre que podamos la testosterona va a ser esa hormona que aplicada de la manera adecuada va a elevar las ganas de tener relaciones sexuales como de ganas de vivir porque es una hormona como decía de vida, da vigor, vigor físico, vigor mental, vigor cognitivo, vigor a todos los niveles. Entonces va a aumentar las posibilidades de que el deseo aumente y de que pueda comenzar las relaciones sexuales. La testosterona se aplica fundamentalmente en gel o en parches a nivel de la piel y existen tratamientos intramusculares de pot que dura durante durante unos meses. Por lo tanto la obligación es explorarla, determinación hormonal siempre porque va a ayudar a mejorar las relaciones sexuales. Si además tengo un problema de disfunción eréctil, sola la testosterona no va a funcionar. Tendremos que asociarlo con un fármaco que ayude a tener erecciones y la combinación puede ser explosiva.